Hola, hoy os vengo a mostrar una cámara de fototrampeo, pero una cámara de fototrampeo que además la podemos usar como cámara de videovigilancia y controlar todas las acciones de forma remota y almacenar todas las imágenes en la nube. Lo que hace diferente a esta cámara de fototrampeo de las que os he mostrado en el canal es que lo podemos controlar todo de forma remota. Os voy a enseñar cómo es la cámara y luego vamos a ver un pequeño ejemplo del funcionamiento y vamos a entrar en detalles. Mirad el aspecto que tiene la cámara. Os recuerda a las cámaras típicas que podemos encontrar en muchos lugares, cámaras de videovigilancia. Cuenta con dos antenas, esto lo vamos a colocar así, ahora os explicaré cómo se coloca, y entre sus características principales destaca que podemos rotar el cabezal izquierda, derecha, hacia arriba o hacia abajo. Y todo esto controlándolo remotamente desde nuestro teléfono móvil. La cámara dura un montón, dura meses con la batería que tiene en función del tipo de fabricante que haya puesto la batería, ya que es una batería interna, el uso continuado que se le dé a la grabación de imágenes, pero eso no va a resultar un problema porque además tiene la capacidad de poderse recargar de forma autónoma con una placa solar que también tiene incorporada. Para controlar esta cámara lo primero que tenemos que hacer es descargarnos una aplicación en nuestro teléfono móvil y enlazar la cámara mediante esta aplicación para poder controlarla de forma remota. En esta parte de aquí, os lo iré mostrando con más detalle, tiene el almacenamiento para una tarjeta SIM, la que nos va a permitir controlarla de forma remota, y una tarjeta SD donde se van a almacenar todos los datos. Estos datos se van a almacenar por duplicado. Los podemos almacenar simultáneamente en la tarjeta SD que incorpora la cámara o los podemos almacenar directamente en la nube. De esa manera, si por desgracia nos roban o se deteriora la cámara, estos datos siempre van a permanecer en la nube. De ahí que la podamos usar como cámara de biovigilancia, ya que si, por ejemplo, un delincuente intenta sabotear la cámara, estas imágenes no solo van a estar en la cámara, sino que van a estar almacenadas de forma remota en la nube y siempre desde nuestro teléfono móvil las vamos a poder recuperar. También tiene alarma de proximidad y podemos encender o apagar luces a distancia. Y no solo eso, podemos controlar y ver lo que pasa, por ejemplo, en nuestra casa de campo o donde la hayamos puesto para controlar un animal desde nuestro teléfono móvil en directo. Y accionando el zoom y accionando la diferente rotación en los diferentes ejes podemos hacer el seguimiento de este animal y acercarnos. Así que vamos a ver el montaje que he hecho para que podáis ver con más detenimiento las características de esta cámara. Para explicaros cómo funciona esta cámara he hecho aquí este pequeño montaje. Vamos a ver algunas de las características y los pasos iniciales que tenemos que hacer para empezar a trabajar con esta cámara. Lo primero de todo es descargarnos un app. Con ese app vamos a poder controlar la cámara de forma remota. Y esto lo vamos a poder hacer de dos maneras. O bien conectándola a una red wifi que no tiene que ser mayor de 4G. Para eso tendréis que entrar cada uno en vuestro router y activar el modo de 2G,5. Eso, si no lo sabéis hacer, poneros en contacto con vuestro proveedor de internet. El otro método es utilizar la tarjeta SIM que incorpora el fabricante. Esta tarjeta SIM tiene una duración de un mes y cuando se agote este periodo la podemos ir recargando. La recarga, yo ahora he hecho una, valen unos 12 euros al mes, aunque tenéis packs de 6 meses, de un año. Eso en función de vuestras necesidades. Si la conectáis en una zona donde tenéis wifi, pues no hay mayor problema. La podéis conectar de esas dos maneras. La forma de emparejarla es muy sencilla. Cuando tengáis descargada la app tenéis que ir siguiendo los pasos y la cámara nos lo va diciendo. Porque tiene micrófono y altavoz incorporado. Además también tiene aquí un código de barras que en algunos momentos, dependiendo de la configuración que hagáis, simplemente tenéis que leer este código, o mejor dicho, este código QR para hacer el emparejamiento. También si lo hacéis por wifi, la misma aplicación nos proporcionará un código QR en el teléfono y basta con enfocar ese código QR a la cámara para poder emparejarla. Bien, como os decía, la parte de aquí abajo tiene una ranura para una tarjeta SD, que también viene incorporada. La tarjeta SIM, que os la envían con un mes de prueba, un mes gratuito. Cuando pase ese mes, si necesitáis usar la tarjeta, basta con que la recargéis. No es necesario pagar ninguna cuota. Se puede pagar a medida que se va usando la tarjeta. Tiene un botón de encendido y un botón de reset. Bien, desplegamos las antenas y le colocamos este soporte. El soporte está atornillado. En esta parte de aquí tiene la carga, el puerto C, para poder cargar las baterías que tienen interna. Que ya os digo que duran muchísimo, duran varios meses. Todo en función del clima, el uso, en fin, puede variar la duración. De todas maneras, lo que le hace muy interesante y le da autonomía, es que, como veis, también viene con este pequeño panel solar, con su soporte, que es orientable, y con tres metros de cable. Este cable lo conectamos aquí. Este tapón tiene dos posiciones. Tiene una que va a proteger más la entrada y otra un poco más grande, por si la cargamos en casa. Cuando lo tenemos instalado, el panel no necesariamente tiene que estar al lado. Lo podemos alejar hasta tres metros, allá donde tengamos una fuente de sol continua. Ya tenemos la cámara instalada, la he conectado y ahora, eso sí, vamos a abrir la aplicación en el móvil y veréis cómo se puede controlar todo desde la aplicación. Vamos a ver, ya estoy viendo en el móvil los controles de la cámara y fijaros, yo ahora desde el móvil voy a ir controlando la cámara con el dispositivo que tengo. Vemos cómo estamos orientando hacia arriba o hacia abajo, puede ir directamente hacia abajo en esta posición o vamos hacia arriba. De esta manera, cuando la coloquemos en algún lugar, pues lo podemos orientar. Y lo mismo lo podemos hacer de izquierda a derecha. Todas estas grabaciones que yo veo en el móvil, o bien las puedo grabar o simplemente visualizar. Nos da gran cantidad de posibilidades, ya que podemos alargar la escena 10 segundos, 20 segundos, 50 segundos. El tiempo es programable, todo se hace desde la aplicación. También podemos incluso escuchar el sonido de la sala o activar el micrófono y usar nuestra cámara también de micrófono. Es decir, si colocamos nuestra cámara, por ejemplo, en una habitación donde hay un bebé, lo podemos estar observando, lo podemos estar oyendo y también le podemos enviar algún mensaje. Lo mismo ocurre si estuviéramos, pues, por ejemplo, en nuestra casa de campo, podíamos poner esta cámara. La ventaja es que al ser con carga por esta placa solar, incluso aunque por algún motivo se corte la energía eléctrica de nuestra casa, o allá donde la hayamos puesto, siempre vamos a tener la función de que durante el día se va a cargar, va a ir recargando la batería y esta, pues, nos va a durar muchísimo más. También podemos tener la opción de conectarla directamente a la red si tenemos una toma. Otra de las ventajas que tiene, por ejemplo, ahora vamos a encender la luz. Por ejemplo, ahora vamos a ver, ¿veis? He encendido una luz. De esta manera, si hay algún intruso en nuestra casa y lo vemos, es una manera de que esta persona, pues, vea que le estamos controlando y así, por lo menos, se vaya y no nos causen problemas en nuestra casa. Como os decía, la podemos utilizar de dos maneras. O bien, para utilizarla como fototrampeo, porque además de todo esto, también cuenta con zoom. O la podemos utilizar como cámara de videovigilancia. Tenemos las dos opciones. Y, o bien, la conectamos vía Wi-Fi o la podemos conectar vía tarjeta SIM. Si donde vamos a instalar la cámara no contamos con una red Wi-Fi, pues, podemos utilizar esta red. Todas las imágenes se van a guardar en la tarjeta SD y también, si lo deseamos, la podemos guardar en la nube y las podemos visualizar desde nuestro teléfono móvil en cualquier momento. No solo imágenes de video, sino también fotografía. Así que os voy a dejar algunos detalles para que lo veáis más de cerca de todas las funciones que tiene la cámara. También tiene la opción de alarma. Podemos activar la alarma que, en el momento que alguien entre dentro del campo de visión de la cámara, va a salir una alarma y, si tenemos la aplicación en el móvil encendida, nos va a detectar que ha habido alguna actividad. Tiene un montón de funciones que se pueden configurar desde la aplicación. Por ejemplo, podemos sincronizar el tiempo de las imágenes que estamos viendo con la hora de nuestro teléfono móvil, así saber en qué momento se ha captado la imagen. También podemos ajustar el volumen, podemos ajustar la frecuencia a 50 o 60 Hz para la calidad de imagen y podemos ajustar, por ejemplo, lo que os decía de la grabación en la nube. Podemos hacer que sea 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos o que grabe mientras detecte actividad. También podemos ajustar la actividad para que sea más o menos sensible. Así que os dejo con estos detalles para que podamos ver con más detenimiento todas las funciones que os he explicado de esta cámara. Este es el manual que viene con la cámara. Está en varios idiomas, incluido el castellano, y es muy fácil de seguir. No vais a tener complicaciones a la hora de configurar vuestra cámara. La cámara incluye una tarjeta SIM para poder utilizarla durante un mes. En el momento que colocáis la tarjeta, la dais de alta y ya podéis controlar vuestra cámara de forma remota utilizando la vía telefónica. Si no deseáis utilizar esta tarjeta, lo podéis hacer mediante la red Wi-Fi. Para configurar la cámara simplemente tenemos que pulsar aquí sobre el más y añadir la cámara o bien vía Wi-Fi o bien vía 4G. Es decir, por la red Wi-Fi que tengamos o con la tarjeta SIM. Únicamente tenemos que ir siguiendo las instrucciones que nos van a pedir cuando pulsemos cualquiera de estas dos opciones. La cámara, mediante mensajes de voz e imágenes y texto, nos va a dar paso a paso de cómo hacerlo. Vamos a conectar con la cámara. Tengo aquí la aplicación, solo tengo que pulsar, se abre la aplicación y me dice este mensaje. Estos mensajes pueden variar en función de cómo tengamos conectado nosotros la cámara. Según las preferencias que tengamos. Este programa nos permite cargar diferentes dispositivos y controlar varios dispositivos a la vez. Así que pulso ir al conjunto. Me pide permiso para si todo esto está bien porque yo lo tengo configurado así. Le digo que sí, lo quito y selecciono cámara. Una vez que he seleccionado cámara, está conectando y ahora veremos aquí la imagen de la cámara. Esta es la imagen que ahora está viendo mi cámara. Si pulso aquí, nos aparece el control. Ahora voy a girar la cámara hacia un lado y hacia otro. Voy a elevarla también. Y eso sería el salón. Puedo hacer zoom. Si ahora vamos a hacer zoom sobre esa zona. Esto lo podemos controlar la velocidad del zoom con esta opción de aquí. Y ahora hago un zoom. Y así podemos también hacer zoom desde el teléfono. Podemos ver lo que tenemos en la nube. Ahora no tenemos nada. Aquí cambiamos de tarjeta a nube. Vamos a salirnos del control. Veis, ahora vemos las imágenes que tengo grabadas en la tarjeta de la cámara. Si pulso aquí, veríamos las que tengo en la nube. Para no gastar datos, porque ahora solo son pruebas, no tengo ninguna. Aquí grabamos vídeo. Aquí hacemos fotos. Aquí activamos el sonido de la sala. Y aquí el micrófono. Si activamos los dos, podemos estar conversando con la persona que en este momento estuviese aquí en la sala. Podemos seleccionar las fechas hacia adelante o hacia atrás de lo que tenemos grabado en nuestra tarjeta. Si pulsamos aquí, vamos viendo las diferentes fechas, lo que se ha grabado. En esta otra de aquí es donde encenderíamos la luz. Ahora hemos encendido la luz de la habitación, de la cámara, mejor dicho. En la ruedecita tenemos todas las funciones que podemos programar. Como veis, hay multitud de funciones. Podemos ponerle un nombre a la cámara, girar la imagen, entrar en modo de visión nocturna y regular la sensibilidad de los sensores para que estos sean más o menos sensibles en función del movimiento que detecten. Como veis, es muy completa y para controlar la cámara os tenéis que descargar este app. Si nos quedamos sin datos en la tarjeta, pulsamos sobre el botón S y aquí vemos todas las opciones que tenemos. Desde los 12 euros un mes y tenemos datos para un mes a comprar 24 meses, 12 meses, 6 meses. Esto va en función de lo que vayamos necesitando en cada momento. Cuando viene la cámara nos viene con una tarjeta para un mes. Si necesitamos más, podemos comprar otro mes por 12,90 euros. Esta es la opción que he utilizado. Si quiero utilizar la cámara durante un periodo, voy a elegir esta, la de un mes. Y a medida que se gasten estos datos, pues iré recargándolo con los datos que vaya a necesitar. Podemos recargar nuestra cámara de dos formas diferentes. Una, utilizando este cable del tipo USB-C para recargar las baterías internas conectándola a la red. O bien, podemos utilizar el panel solar que también se incorpora en el kit. Este panel solar tiene un cable de 3 metros de longitud, también con una conexión del tipo USB-C. Y cuenta con un soporte para poderlo fijar en cualquier sitio. Es un soporte orientable que tan solo vamos a necesitar tres tornillos que también vienen incluidos en el kit. El panel también lo podemos utilizar con otros dispositivos que admitan las mismas características y que se alimenten por una toma USB-C. Estamos viendo la cámara. Vemos que las antenas están desplegadas. Para la colocación de la cámara, estas antenas las tendremos que desplegar. En la parte posterior tenemos el soporte. Este soporte se ancla a la superficie con tres tornillos que también vienen incluidos en el kit. En esta parte de dentro tenemos un código QR que nos va a servir para emparejar la cámara dependiendo de las opciones que vayamos a elegir. Una vez que hemos colocado este soporte sobre una superficie, encajaremos la cámara hasta oír este clic. Y cuando tenemos el clic ya la cámara permanece perfectamente ajustada. Si lo deseamos podemos asegurar la cámara utilizando unos tornillos que también se incluyen en el kit y atornillándola a este soporte. La cámara puede girar de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En esta parte de aquí tenemos la entrada de carga. Esta entrada de carga está protegida por un tapón de goma. Si lo liberamos tenemos acceso al puerto de carga. Si conectamos el panel solar y la dejamos a la intemperie podemos colocar el tapón de esta forma y abrir esta parte. Vamos a conseguir que nuestro conector encaje perfectamente haciéndola hermética. En la base podemos ver el alojamiento para la tarjeta SIM y para la tarjeta SD. También protegidos por un tapón de goma. Al abrirlo vemos los controles. En la parte de la izquierda la tarjeta SIM. En la derecha la tarjeta SD. Justo encima el botón de reset que va a formatear nuestra cámara. Y en la parte izquierda el botón de conexión o desconexión de la cámara. En el frontal vemos que cuenta con los leds y los sensores infrarrojos. Además de las lentes para la grabación y la toma de fotografías. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Y como siempre en la descripción os voy a dejar enlaces por si alguno está interesado en conocer más cosas de esta cámara. Si lo deseáis también podéis enviarme vuestras preguntas en forma de comentario. Intentaré resolver vuestras dudas y contestaros a todos. Os recuerdo que os podéis hacer miembros del canal por tan solo 95 céntimos al mes. Y si no es así por lo menos os podéis suscribir que esto es gratis y a mí me da mucha alegría. Y ahora sí sin más ya me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos damas y caballeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!